En un operativo contundente, la Fiscalía General de la Nación logró la captura de 20 presuntos integrantes de las organizaciones criminales, Egipto, y, Las Delicias, en Cali. Estas estructuras delictivas operaban en varios barrios de la capital vallecaucana, incluyendo la Sultana, Lleras Camargo, Las Delicias y El Lido, y estaban vinculadas a actividades criminales graves como homicidio, tráfico de estupefacientes y uso de menores de edad en delitos. El juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a los capturados, quienes enfrentarán cargos por homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir y porte de armas. Las investigaciones revelaron que estas organizaciones estaban al servicio de las disidencias de las FARC, específicamente del Grupo Jaime Martínez, y eran responsables de asesinatos selectivos en la región. El trabajo conjunto de la Fiscalía, la SIJIN de la Policía Nacional y el Grupo de Operaciones Especiales permitió ejecutar 23 operativos que culminaron en 18 capturas, mientras que las restantes se realizaron en flagrancia. Durante los allanamientos, se incautaron armas de fuego, munición, drogas sintéticas y dinero en efectivo, lo que demuestra la magnitud de las operaciones ilegales de estas organizaciones. Se estima que, Egipto, y, Las Delicias, comercializaban hasta 60.000 dosis de drogas mensualmente y utilizaban habitantes de calle para transportar armas entre diferentes barrios, intentando evadir la acción policial. Con estas acciones, las estructuras buscaban mantener el control territorial y sembrar el temor en la comunidad. Los 20 detenidos han sido trasladados a la cárcel de Villahermosa de Cali, donde enfrentarán la justicia por sus crímenes. La Fiscalía reitera su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la ciudadanía en el Valle del Cauca.